Mi madre me cuenta que cuando yo era niño me llevaban a las fiestas o a los matrimonios y me daban una hoja y un papel y ahí yo me entretenía dibujando en un rincón y hacía como que el storyboard de todo lo que pasaba en la fiesta y bueno, de carrera soy diseñador publicitario, gráfico publicitario trabajé bastante tiempo haciendo publicidad pero en el camino la moda me interesó más y ya con el tiempo lo que pasó es que ajusté un poco esto del dibujo y la ilustración con la moda y pasó que cambié el rubro ya específicamente a moda porque tuve la posibilidad de entrevistar para una revista local a un ilustrador conocido Richard Heinz se llama, que trabaja para el New York Times y eso creo que me dio el pie a mí para poder saber que me gustaba eso y contagiarme de ese espíritu que tenía para ilustrar Bueno, mis ilustraciones yo las empiezo dibujándolas bueno, siempre la tengo en mente como va a ser la ilustración y empiezo a lápiz y para mí es súper importante el siguiente paso porque es el trazo yo delineo las ilustraciones, mis ilustraciones son súper gráficas y me gusta eso me gusta que los trazos sean súper gruesos y definidos y es más, gente cree que las hago en computadora pero no son a mano y son dibujadas el producto que encontré fue la línea Pete Artist Pen de Faber-Castell que son unos marcadores de tinta china que tienen diferentes grosores desde lo más fino hasta lo más grueso pasando por la punta pincel y lo interesante también de esta línea es que cuando hago sketch tengo, bueno, 60 diferentes colores para poder escoger y ver los contrastes que puedo tener cuando estoy probando para hacer la ilustración final y también, bueno, son resistentes a la luz no traspasan, cuando trabajo no traspasan el papel que me pasa con otros productos lo que hago es representar las colecciones, los diseñadores, los looks que más me gustan a través de mis trazos y luego lo que ha pasado es que hace unos meses salió un libro publicado con ilustraciones mías como parte de la nueva generación de ilustradores mi proceso de ilustración empieza siempre investigando las colecciones veo todo lo que pueda en cuanto a desfiles de las principales ciudades de moda luego cuando escojo las colecciones que más me gustan lo que hago es editar y escojar los looks que más me gustan a la par lo que estoy haciendo es tengo una libreta pequeña que siempre va conmigo, que apunto ideas o cosas que me gustaría proyectar en la ilustración a veces frases o a veces canciones que me gustan o también lo que hago es ir a algunos talleres o algunos boutiques de diseñadores y ahí ilustro en vivo los looks que me gustan depende del proceso, puede ser en Fashion Week o puede ser en Atelier y puedo expresar también y eso es mucho más rápido porque es un sketch ha sido muy interesante el proceso el tema de hacer un portafolio de ilustraciones y luego ver que la gente quería estas ilustraciones para decoración o para poner en cuadros me parece interesante el rubro que está tomando la ilustración de moda acá en Perú es nueva creo que va a ser importante con el tiempo pero es un proceso y poco a poco se está dando con el futuro ya no Gracias.